¿Sería posible que en esta reforma se tipificara como fraude la mentira y el manipular a la población por parte de los medios de comunicación? Bueno, ese es un terreno muy difícil de transitar porque tiene que ver con las libertades. No debe de limitarse. Yo creo que lo que hacemos con estos ejercicios es criticar el uso de la mentira, y es parte del debate, pero prohibir es distinto, es otra cosa. Porque entonces sí, se podría pensar que censura, decían los liberales, la prensa se regula con la prensa. Apóntele bien. Es, la información se regula con la información. ¿Por qué no hay equilibrio si hay libertad? Bueno, porque los medios no responden al interés de los ciudadanos. Responden a intereses económicos, a intereses empresariales. Por eso no se logra el equilibrio. Pero no se puede prohibir a nadie.